Durante los meses de julio y agosto, la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos obtuvo un incremento del 10% con respecto al verano del año pasado, lo que equivale a 180 millones de dólares entre sus asociados. El presidente de ACOTUR, Mauricio Carreón Lavalle, destacó que el 60% de los visitantes que llegan entre julio y agosto a través de los clubes vacacionales son familias mexicanas y el 40% de otros países, principalmente de Estados Unidos. Los pronósticos y los presupuestos pintan bien, las ocupaciones pintan bien, la gente está llegando tranquila, la gente está feliz de tomar sus vacaciones, muchas familias, mucha gente en los aeropuertos, entonces estamos esperando que tengamos un muy buen resultado, entre 8 y 10 puntos arriba, inclusive del año pasado, que fue un buen año, traíamos un crecimiento del 15% con los años anteriores y ahorita con todo y todo estamos manteniendo un crecimiento importante. Pues mira, por volumen, nuevamente por vivir aquí, el mercado nacional sigue siendo nuestro principal mercado, obviamente de la Ciudad de México, de Monterrey, Gualdad, digo por número de personas que viajan, y el mercado americano en un 40% más o menos. Añadió que en el mes de julio esperan cerrar con una ocupación promedio de 91 puntos porcentuales y en agosto próximo de un 88% en los casi 90 hoteles que integran la agrupación, con una oferta de alojamiento de más de 40 mil cuartos. El año vamos 6% arriba en ventas sobre el año pasado y este verano pinta un poco mejor todavía porque otra vez creo que hemos aprendido a darle la vuelta a todos estos temas que sucedieron a principios de este año y el siguiente semestre pinta todavía mejor que el semestre anterior. Destacó que ACOTUR está poniendo en marcha a través de sus comités varios proyectos tendientes a profesionalizar al personal que labora en la industria vacacional como es el DNA y la banca de talento a fin de generar nuevo talento comercial basado primero en la competencia y después en la experiencia, surtiendo de recurso humano a los desarrollos de la asociación. Es bien importante que la gente que viene y más ya sean socios de nuestros desarrollos o gente que apenas está pensando en adquirir una parte de club vacacional, es bien importante que lo tratemos bien, no nada más me refiero a los aeropuertos y a los aviones y todo esto, sino también el servicio que nosotros brindamos tanto en la parte hotelera que siempre ha sido un check muy positivo que siempre ha tenido la hotelería a nivel nacional afortunadamente, pero también nuestra gente de club vacacional debe ser profesional en la forma de vender, en no estar presionando, en ser muy claros en la información que brindamos, en tratar obviamente muy bien a un cliente que va a estar con nosotros 5, 10, 15 o 40 años. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.